¿A qué le tienen... miedo? Podemos tenerle miedo a cualquier cosa, un bicho que nos desagrade, miedo a las alturas, miedo a perder un ser querido, o miedo a hablar en público. Pero hay una fobia en común que nos aterra a muchos de nosotros, sin importar qué tan fuerte o tolerante seamos. La mayoría le tenemos miedo al cambio. Roger Moore fue el tercer actor oficial en interpretar a James Bond en la pantalla grande. Si antes vivíamos en un mundo en el que no podíamos imaginar a otro Bond que no fuera Connery, a estas alturas se ha vuelto una tradición dentro de la cultura pop preguntarnos quién será el próximo James Bond. Sin embargo, Roger Moore tiene la particularidad de que interpretó al personaje para un total de 7 películas, dentro de un periodo de 12 años. Literalmente, la era de Roger Moore fue tan larga como la misma saga de Harry Potter en el cine. Por lo tanto, es entendible que sus películas hayan marcado a toda una generación a un nivel tal que la idea de una película de 007 sin Roger Moore ya era inconcebible. Algo irónico, viendo que de Sean Connery se decía lo mismo. Pero había una situación. Mientras más películas de Bond teníamos con Roger Moore, más evidente se hacía el hecho de que nuestro héroe ya se estaba poniendo viejo para estas aventuras. Desde hacía tiempo, el actor estaba dispuesto a retirarse del papel, pero los productores seguían contratándolo, pues cada una de sus películas era más exitosa que la anterior a nivel de taquilla. La popularidad de la saga estaba en su cúspide gracias a Roger Moore. El mismo actor bromeaba con los reporteros y presentadores cuando estos abordaban el tema de su edad. Cualquier otra celebridad se lo hubiese tomado como una crítica, pero Moore se lo tomaba con humor. Ya para Due to a Kill, su última película como el Agente 007, sí que fue más difícil aplicar la suspensión de la incredulidad. Ya estábamos viendo a un Bond que era imposible que hiciera las acrobacias que se veía en pantalla sin suponer que se trataba de un doble, o verlo acortejar a una mujer que fácilmente podría ser su nieta. Era extraño y hasta un poco incómodo de ver. Todo indicaba que ya era tiempo de que un actor más joven asumiera el traje de 007. Después de todo, James Bond está supuesto a ser un hombre que ronda entre los 35 y 42 años de edad según los libros. Ni demasiado joven, ni demasiado viejo. ¿Quién sería el hombre ideal para cumplir con un perfil como ese y que a la vez tenga el carisma para interpretar a uno de los íconos más grandes en la historia del cine? Los productores Broccoli y Michael G. Wilson empezaron su búsqueda por un actor más joven que pudiera inyectar a la saga con sangre nueva. Al principio se acercaron al actor Pierce Brosnan, quien en ese entonces se había vuelto muy popular por la serie de televisión Remington Steel. Brosnan incluso llegó a firmar su contrato con los productores para protagonizar la próxima película que estaría dirigida por John Glenn. Pero ocurrió algo. En agosto de 1986, los productores de la serie Remington Steel le hicieron una mala jugada al renovar su contrato para una nueva temporada, comprometiendo al actor e impidiendo que pudiera involucrarse en otros proyectos grandes. Prácticamente le arrebataron la oportunidad de ser el agente 007 en ese momento. Así es, si le hubiesen dado la oportunidad, hubiésemos tenido a Brosnan como Bond desde 1987. Como segunda opción, los productores acudieron a Timothy Dalton, a quien irónicamente ya se le había ofrecido antes el papel de 007, antes de que eligieran a George Lazenby para la película On Her Majesty's Secret Service. Sin embargo, Dalton rechazó el papel en ese momento, pues apenas tenía 25 años, entendiendo que era demasiado joven para el papel. Dalton es un actor muy serio y muy profesional. Cualquier hombre en su posición mataría por ser James Bond, y él rechazó esa oportunidad debido a su edad. Todo para que años después se le volviera a presentar la oportunidad, ya que Brosnan no estaría disponible, y casualmente ahora tiene la edad adecuada. No es que crea en el destino, pero cuando tienes el potencial de jugar para las ligas mayores, tarde o temprano esa oportunidad llegará a ti como un boomerang. Y definitivamente, este era el momento perfecto. Timothy Dalton siempre fue más un actor shakespeariano que una estrella de grandes blockbusters. Se tomaba la personificación en sus obras con suma seriedad y profesionalismo. Al haber tenido al agente 007 encarnado por actores que le habían puesto su propio sello distintivo, Dalton sentía que no podía reciclar lo que ya se había hecho antes. Quería hacer algo diferente. Pero aquí es que está la trampa. ¿Alguna vez han jugado el juego del teléfono? Es una dinámica sencilla en la que un niño debía repetirle a su compañero de al lado un mensaje. La persona que recita la oración no puede repetirla. Quien la escucha, automáticamente debe pasarle el mensaje al siguiente niño. Para cuando el mensaje finalmente llega al último de los compañeros, todos se ríen al darse cuenta de cuánto había cambiado el mensaje. Al punto que ya no tenía nada que ver con el mensaje original. Una dinámica muy interesante para ver cuánto se puede distorsionar una idea mientras más se aleja de su fuente. También sirve de moraleja para que dejemos de prestarle atención a los rumores y a los chismes. Pero ya eso es otro tema. Ahora bien, tomemos esta analogía y apliquémosla a las interpretaciones del personaje de James Bond. Para la película Doctor No, el director Terence Young tomó a Sean Connery y lo transformó en el personaje que dimos en las películas. Poniéndole mucho de su personalidad y haciéndolo suyo. Más tarde, George Lassenby mantuvo las bases básicas de este personaje. Sin embargo, para editar que su papel fuese una imitación de lo que fue Connery, también tomó al personaje y lo interpretó a su manera. Apelando al lado más vulnerable del espía británico. Años después, Roger Moore optó por darnos a un Bond más divertido, relajado y sofisticado. Para alejarse de lo que los demás habían hecho antes. Y para que sus aventuras apelaran a un público más amplio. ¿Pueden notar el patrón que estoy viendo? ¿Hasta qué punto un personaje puede pasar por tantas transformaciones sin alejarse de la raíz? A estas alturas, ¿de verdad sigue siendo James Bond? Timothy Dalton sabía esto. Así que sabiamente decidió consultar a la fuente de donde nació todo. Las novelas de Ian Fleming. Al hacerlo, Dalton vio que James Bond no es un superhéroe. Tampoco es un playboy que aproveche las facilidades de su trabajo para gozarse la vida. Es un personaje mucho más oscuro de lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine. Y sus historias eran mucho más crudas y maduras de lo que la gente recuerda. Rompiendo todos los paradigmas posibles, Timothy Dalton se empeñó en traer a James Bond de vuelta a sus raíces. Para encarnarlo tal cual como Fleming lo había concebido en sus novelas. Tocaba ver cómo se trasladaría esto a la pantalla grande. Y así lo vimos con su primera película, The Living Daylights. Dirigida por John Glenn. ¿Qué es lo que siempre digo cuando nos presentan a un nuevo Bond? La primera impresión es la que cuenta. Iniciamos con una secuencia en la que la división de agentes 00 ha sido la elegida para un nuevo programa de entrenamiento. En la que los agentes deberán infiltrarse a una isla sin ser detectados. Mientras que los guardias están totalmente alertados para interceptarlos. Los agentes siguen el ejercicio de manera regular. Y si los guardias los descubren, les disparan con balas de salva y quedan descalificados. Sin embargo, hay uno de ellos que no juega con las mismas reglas. En el grupo yace un asesino que no es de la MI6. Es un enemigo infiltrado que se coló en la isla. Y empieza a sabotear al ejercicio al matar a los agentes uno a uno. Y es cuando uno de sus compañeros cae que finalmente lo vemos. Nuestro primer vistazo de Timothy Dalton como James Bond. Adoro esta toma. Es simple, pero a la vez muy dramática y reveladora. Vemos a un hombre que está alerta en todo momento. Y que se preocupa por sus compañeros. Y así arranca la persecución. Podemos decir que la película sabe ir directo al grano. Se nota la intención de mostrarnos a este nuevo Bond en acción. Vemos a un hombre más joven. Más ágil y temerario. Aquí se evidencia inmediatamente una gran ventaja de Dalton sobre Moore. La capacidad física, la edad y la disposición para hacer sus propias escenas de riesgo. Sin depender en demasía del uso de dobles. Este Bond está dispuesto a todo. Las diferencias de este agente con las encarnaciones anteriores resultan evidentes conforme avanza la película. Si el Bond de Moore destacaba por su perfil de un clásico caballero inglés. Por su sofisticación y su sentido del humor. El Bond de Dalton destaca por ser más oscuro. Serio. Alguien que no lo piensa dos veces para mandarte al diablo. Al punto que puede desobedecer órdenes para seguir su propio instinto. Demuestra ser un hombre eficiente. Alguien a quien le darás cualquier arma y sabrá manejarla como un profesional y con una naturalidad infalible. Si las encarnaciones anteriores proyectaban a un galán con quien sería fascinante entablar una conversación. Dalton proyecta la vibra de ser un verdadero asesino profesional y calculador. Un tipo con quien no quisieras meterte. Si pudieras resumir todos estos atributos en una palabra. Diría que el Bond de Dalton es intenso. Pero si se hubiese quedado ahí, esta encarnación hubiese resultado en un personaje bastante plano. Dalton supo manejar excelentemente las diferentes facetas del personaje. Entendiendo que Bond es más que un hombre que duerme con un arma debajo del colchón. También lo vemos como un personaje capaz de sentir empatía, enojo, demostrar gentileza y ser delicado cuando la situación lo amerita. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en esta escena. Para darles un poco de contexto, Bond y el agente Saunders tuvieron una pequeña fricción en la primera misión que tuvieron juntos. Saunders es un agente que opta por cumplir con su deber tal cual como lo dicta el procedimiento. Mientras que Bond es un poco más rebelde y prefiere improvisar. Saunders no solo critica su manera de operar, sino que se cree mejor que él porque conoce los reglamentos y los protocolos mejor que nadie. Bond termina dejándolo en ridículo, porque logran completar la misión con un plan que el mismo Saunders desconocía y que resultó. Sin embargo, Bond no se lo echa en cara, sino que mantiene su actitud profesional y no se lo toma personal. Al contrario, cuando 007 ve que necesita la ayuda de Saunders para recaudar una información, se traga su orgullo y se la pide. Saunders investiga todo lo que puede y le termina dando información muy útil a Bond. Tanto así que incluso le consigue un pasaporte para que pueda trasladarse en búsqueda de su objetivo. ¿Y qué hace el gran James Bond? No solo lo felicita, sino que se toma su tiempo para detener a Saunders y decir... Gracias, lo que hace que el destino de Saunders sea mucho más trágico. Y en cuestión de segundos, vemos a Bond pasar de sorprendido a triste. Y de triste... A furioso. ¿Acaso dije que el Bond de Dalton era intenso? Pues me retracto. Este Bond es, más que nada, un ser humano. Con pequeños detalles como estos, Dalton hace que Bond sea un personaje menos estandarizado y más multifacético. Pudiéramos decir lo mismo de su trato con las mujeres. En esta ocasión, el Bond de Dalton no ve a la mujer como una cosa mitad objeto sexual, mitad damisela en apuros inservible. Se puede ver el respeto con el que trata a una dama. Pero a la vez, no duda en utilizarla si esto lo ayuda a cumplir con su misión. Destacándose así, la frialdad que pudiera tener el personaje. Sí, igual puede sacarle provecho al contexto y quedarse con la chica al final. Pero esto se da más como una consecuencia natural de la circunstancia, que como algo que el personaje esté buscando activamente. Ahora bien, todo esto es lo relacionado a la interpretación de Dalton. ¿Qué hay del resto del reparto? Es agradable que por más que cambie al actor principal, el resto del reparto, al menos en su mayoría, sigue siendo el mismo. Manteniendo la continuidad de la saga, Robert Brown sigue interpretando a M desde Octopussy. Pues lamentablemente, Bernard Lee falleció en 1981. Y su última participación en la saga fue en Moonraker. Desmond Lowell sigue interpretando a Q. Y su química con Bond es tan fantástica como siempre. Pero por primera vez en toda la historia de la saga, Louise Maxwell es sustituida como Moneypenny por una actriz más joven. Es entendible, si el personaje está supuesta a ser una secretaria con quien Bond coquetea, lo natural es que esta vez tuviésemos a una chica más joven y atractiva. No tengo nada personal en contra de Caroline Bliss como Moneypenny, pero ya no es lo mismo. Su química con Bond simplemente no tiene el mismo encanto. Una química que sí funciona es la que desarrolla con la chica Bond de turno, Kara Millery, interpretada por la encantadora Marion Diablo. Su relación con el Agente 007 es muy interesante. Durante una buena porción de la historia, Bond utiliza a Kara para llegar a su objetivo. Sin embargo, no se aprovecha de ella y eventualmente termina desarrollando cierto afecto hacia ella. Kara es un personaje muy peculiar, porque es de las pocas chicas Bond que tiene un arco con el que cualquiera puede conectar. No es una superagente ni una aliada del enemigo. Al final es una chelista inocente que sueña con tocar en el Conservatorio de Viena, que se ve involucrada en la situación en el momento equivocado, pero que termina saliendo a flote probando su valía. Es un arco bastante tierno. En el renglón de sus aliados, el general Gogol ya no es el jefe de la KGB. Resulta que Gogol ahora fue ascendido a canciller para el servicio diplomático soviético. Ahora la jefatura de la KGB la lleva el general Pushkin, interpretado por John Rhys Davis. Madre mía, no se pierde de nada. ¿Indiana Jones, el Señor de los Anillos y James Bond? Este sujeto ha participado en tres de las mejores franquicias de la historia. Pushkin juega un papel mucho más activo que Gogol y es menos condescendiente con sus decisiones. No es tan misterioso como Gogol, pero su relación con Bond es muy interesante. De todas formas, el canciller Gogol tiene un breve cameo en el concierto de Kara y es la última vez que vemos a este personaje en la saga. The Living Daylight se siente como una trama de espionaje clásica de la vieja escuela, con su dosis de misterio, agencias con intereses opuestos, dobles traiciones, complots, tráfico de armas y la sensación de no poder confiar en nadie, ni siquiera en la chica Bond por un momento. Hacía tiempo que una película de James Bond no se sentía como una clásica cinta de espionaje y conspiraciones, distanciándose de la trama de salvar el mundo que se había hecho costumbre en la era de Roger Moore. Aquí tenemos una película más aterrizada a la realidad, con una amenaza menos global y más política. Los gadgets de Q están presentes, siguen siendo inventivos y divertidos de ver, pero no exageran en sus capacidades para mantener el acercamiento más realista al que aspira esta cinta. Hay muchos artefactos interesantes, pero lo que más disfruto son los pequeños detalles. Por ejemplo, el traje de gala que usa Bond, el cual al cerrar la solapa y el cuello, automáticamente se convierte en un traje táctico para misiones nocturnas. No sé si esto cuenta como un gadget, pero es genial. Pero donde más se esmeran es con el nuevo Aston Martin V8, armado hasta los dientes y con nuevos añadidos como un rayo láser para neutralizar a sus perseguidores. El cambio de modalidad para poder correr por encima del hielo y un booster que tomaron prestado del Batimóvil. Originalmente, el vehículo que Bond iba a tener en esta película era el Aston Martin DB5, el cual vimos por primera vez en Goldfinger y que no habíamos visto de nuevo desde Thunderbolt. De hecho, en el primer afiche promocional de la película se puede ver un DB5 color negro, el cual imagino que debió lucir bellísimo. Pero por alguna razón hubo un cambio y al final tuvimos al V8. Aunque, no me quejo, es un auto espectacular. Y dentro de esa espectacularidad, la música de John Barry sigue siendo grandiosa. Es impresionante como Barry siempre busca adaptar la banda sonora de 007 a la época. En esta ocasión, dándole un tono que iba acorde al estilo de finales de los 80 y principios de los 90. Pero aún así, seguía sintiéndose como una música para una película de James Bond pura y dura. ¡Diablos! ¡Solo escuchen esto! Hasta este punto, hemos tenido 15 películas de James Bond contando a The Living Daylights. Y de estas 15 películas, 12 contaron con bandas sonoras compuestas por John Barry. Literalmente, es una discografía más larga que toda la banda sonora que John Williams compuso para la saga de Star Wars. Y en todas se ha esmerado. Uno podrá ser mejor que otro, pero no hay uno solo de estos álbumes que no sea absolutamente memorable. Y aún así, para The Living Daylights, que es oficialmente la última película de James Bond que él compuso, nos dio un trabajo exquisito. A estas alturas, cualquier otro músico ya hubiese desgastado su creatividad o perdido su toque. Pero en este caso, fue todo lo contrario. John Barry, saliste por la puerta grande. Lo mismo podemos decir de su canción The Living Daylights, de la mano del grupo AHA. Extraño esta tendencia de que las canciones de James Bond también podían contar con rock del bueno. Esta canción en particular me fascina, pues es una interesante combinación de elegancia con una energía electrizante pero sensual. The Living Daylights fue una buena forma de traer al personaje de vuelta a sus raíces. Pero la película que le seguiría a continuación fue la que realmente cambió las reglas del juego. Una película que en lo que a mí respecta, estaba adelantada a su época. Y que todavía, al día de hoy, sigue causando controversia entre los fans. License to Kill No es perfecta, pero sí es una película única. Pues toma la fórmula Bond y la pone de cabeza. Dándonos una de las historias más oscuras, crudas y atrevidas de toda la saga. Y encima de todo esto, me atrevo a decir que esta es la película de James Bond más violenta que se haya hecho hasta la fecha. Así es, incluso más violenta que Casino Royale. La cinta estrenó en 1989, en una era en la que las películas sobre narcotraficantes se habían vuelto inmensamente populares. Por lo que su temática debe mucho de historias como Miami Vice y Scarface. Todo empieza con Bond y Phillips Leiter, quienes a este punto ya se han vuelto amigos muy cercanos. De hecho, ambos están de camino a la boda de Phillips. Así es, el buen Leiter se va a casar y James resulta ser el padrino. Por primera vez en toda la saga, Phillips Leiter vuelve a ser interpretado por un actor que ya lo había encarnado anteriormente. David Hedison, a quien vimos por primera vez como Phillips en Live and Let Die. Me pareció una decisión acertada. Pues si vamos a explorar la evolución que ha tenido la relación de estos dos personajes, qué mejor forma de hacerlo que con un rostro ya conocido. Leiter y Bond se ven obligados a detenerse cuando ven que se les presenta la oportunidad de capturar a Frank Sanchez. Uno de los narcos más peligrosos del mundo y de los más buscados por la DEA. Así es, Phillips ya no es un agente de la CIA. Ahora trabaja para la DEA, Administración de Control de Drogas. James y Phillips terminan capturando a Sanchez en una secuencia espectacular, que claramente inspiró a Christopher Nolan para el secuestro del avión en The Dark Knight Rises. ¿Habrá algo en lo que esta saga no haya sido pionjera? Después de capturar al malo y salvar al día, James y Phillips terminan llegando a la iglesia en una escena preciosa, en la que hacen su entrada triunfal. Es un momento demasiado emocionante. Pero lo que le sigue a continuación no es para nada bonito. Siendo el hombre poderoso de quien se trata, Sanchez logra sobornar a los agentes que lo están extraditando y escapa. Como era de esperarse, su primera acción es vengarse del hombre que lo capturó. En una secuencia absolutamente desgarradora, los hombres de Sanchez irrumpen en la casa de la pareja recién casada. Y estos sujetos asesinan a Della y secuestran a Phillips para servirlo como comida para los tiburones. Cuando Bond descubre lo que les pasó a sus amigos y al ver que no estuvo ahí para ayudarlos. Esta escena... Lo siento, por este momento fue demasiado duro para mí. Y lo que más me impacta es el punto de quiebre que sufre Bond. Se puede sentir esa impotencia, el dolor y la furia creciendo en sus ojos. Afortunadamente, Phillips sigue con vida. Aunque con una pierna menos. Curiosamente, el momento en que Phillips es dado de comer a los tiburones es una escena que ocurre en la novela de Live and Let Die. Sin embargo, al personaje no le dieron este destino tan cruel cuando adaptaron esa película. Pues hubiese sido una escena demasiado impactante e inapropiada para la audiencia. Sin embargo, License to Kill es una película muy diferente. Estamos ante una entrega de 007, mucho más cruda. Con un villano capaz de cometer actos como este y pretender salirse con la suya. Pero James Bond no iba a dejar esto así. Por primera vez, tenemos una aventura en la que Bond no está llevando a cabo ninguna misión asignada por la MI6. Esta es una cruzada puramente personal. Una búsqueda de venganza. Tras la tragedia ocurrida a su amigo Philip Slater y a su esposa. Tenemos a un Bond furioso, desobediente y rebelde. Al punto que el mismo AIM le quita su licencia para matar y tiene a la agencia persiguiéndolo. De ahí que el título original de esta película iba a ser License Revoked. Licencia revocada en inglés. Sin embargo, decidieron cambiarlo a Licencia para Matar. Pues la palabra Revoked era un término demasiado inglés como para poder mercadearlo para el público estadounidense. Ahora, James Bond está solo. Aquí ya no es un superespía con recursos ilimitados para salvar el mundo. Es un solo hombre contra uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta. Buscando justicia por la tragedia ocurrida a un amigo. Muchos critican que esta trama ni siquiera se siente como de una película de James Bond. Que parece más un drama policiaco o un episodio de Miami Vice. Pero para mí, este es un excelente medio para sacar al personaje de su zona cómoda. Sin una agencia que lo respalde. Sin sus gadgets y sin su licencia para matar. Se trata de ponerlo en un escenario nunca antes visto. Y ver como sale a flote cuando le quitas todo lo que pensabas que lo hacía especial. No por lo que es ni por lo que tenga. Sino por quien es. ¿Y quién es él? ¡Es James Bond, carajo! Frank Sánchez es uno de los villanos más interesantes de la saga. No es alguien que busque dominar el mundo ni tener más poder. Es un narco con suficiente dinero para comprar a Dubai. Por Dios, el sujeto cuenta con su propia ciudad donde tiene dominio absoluto de todo. Tiene su propio banco, su propio casino, a su propio cuerpo policial y a su propio ejército. Este canalla es un dios para su gente. Y es intocable. Pero lo más fascinante del personaje es que a pesar de todo el poder que tiene, es un hombre que prioriza la lealtad por encima del dinero. Es un hombre fiel a su palabra, que sabe premiar a los suyos y entiende el valor de la confianza. Pero más que eso, es un villano increíblemente intimidante. En una escena puede ser un auténtico demonio tratando a sus enemigos con crueldad. En otra escena es el hombre más encantador y carismático del planeta cuando trata negocios con sus potenciales clientes. Mención especial a su secuaz Darío. Interpretado por un jovencito llamado Benicio del Toro. Quien hace su debut actoral para un papel principal en esta película. Bond se convierte en un ejército compuesto por un solo hombre. Para sabotear las operaciones de Sánchez y abrirse camino para llegar hasta él. Incluso logra infiltrarse en las fuerzas de Sánchez. Y a base de pura intuición y astucia, logra ganarse su confianza. Claro, al final Bond no está completamente solo en esta cruzada. El mismo Q abandona su laboratorio y llega al hotel donde se hospeda 007 para ayudarlo. En esta película, la relación de Bond con Q es llevada a otro nivel. No solo porque siempre es una genialidad ver a Q saliéndose de su zona para operar en el campo. Sino porque aquí podemos ver que su relación con James ya ha trascendido de lo profesional. Se tratan como si fueran tío y sobrino. De verdad se preocupan el uno por el otro. También es realmente divertido ver como hay dos chicas Bond coexistiendo en el mismo espacio. Por primera vez vemos a una de ellas celando a James por los sentimientos que expresa la otra. Claro, aquí también la película cojea un poco. Por un lado, Talisa Soto es una bésima actriz. Y su personaje es algo obseso. Carrie Lowell, en cambio, es fantástica. Y es muy interesante como rompe con el estereotipo de belleza para una chica Bond al decidir cortarse el cabello. Que, en mi opinión, se ve muuucho mejor así. Todo el conflicto nos lleva a su clímax en una secuencia impresionante. Con acrobacias que se ven muy peligrosas y efectos prácticos asombrosos. John Glenn ha demostrado ser uno de los directores más competentes para esta franquicia. Dirigió cinco películas consecutivas de 007. Desde For Your Eyes Only con Roger Moore hasta License to Kill con Dalton. Y en todas nos ha dado aventuras grandiosas, variadas y consecuencias de acción increíbles. El gran enfrentamiento final concluye de la manera más épica posible. Después de una feroz lucha, Sánchez tiene a Bond entre la roca y su machete. Sánchez, quien había aceptado a James en su mundo y que terminó traicionándolo, le reclama. ¿Pudiste tenerlo todo? Bond le pregunta. ¿No quieres saber por qué? James no dice una palabra más. Tan solo le muestra un objeto. El encendedor que Della y Felix Leiter le habían regalado la noche de la boda. ¿Qué hace 007? ¡Mandarlo al infierno! Y así, James Bond hace justicia. Creo que además está decir que adoro esta película. Claro, no es perfecta. Tiene muchos puntos criticables. Como el hecho de que el epílogo hace que las consecuencias de la trama se sientan inexistentes. A James simplemente lo requieren de nuevo para que vuelva a la M.I.6 como si no hubiese pasado nada. Y a Felix lo vemos demasiado animado para ser alguien que hace unos días perdió a su esposa y a su pierna. La película asumió muchos riesgos, pero al final no se compromete a ellos para terminar de transformar la franquicia. La recepción de esta película fue buena, pero parte de la crítica fue mucho más dura en otros sentidos. La cuestión es que había un gran problema con la encarnación de Dalton. El paradigma. ¿Han escuchado de aquel experimento que se hicieron con unos monos para determinar cómo nace una creencia o una percepción sobre algo? Unos científicos colocaron a cinco monos en una jaula y en el centro una escalera con un racimo de plátanos en el tope. Cada vez que un mono trataba de alcanzar el plátano, los científicos arrojaban un chorro de agua fría que los dejaba en el suelo. Después de esto, cada vez que uno de los monos trataba de subir la escalera, los demás monos lo golpeaban salvajemente, pues no querían que les echaran agua. Eventualmente, ya ningún mono se atrevía a subir la escalera. Pasado el tiempo, los científicos fueron sustituyendo a los monos y con cada nuevo mono que llegaba que tratara de subir la escalera, los demás lo detenían violentamente. Esto a pesar de que los científicos nunca volvieron a echarles agua fría. Los doctores dedujeron que si fuese posible preguntarle a alguno de estos monos por qué les pegaban a otros por subir la escalera, la respuesta sería, no lo sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Qué tiene esto que ver con James Bond? dirán. Resulta que gran parte de la audiencia no vio al Bond de Dalton con buenos ojos, pues era demasiado diferente a lo visto antes. Con Roger Moore, la saga se había transformado en divertidas aventuras para desconectarse de la realidad y pasar un buen rato, con un Bond más encantador, carismático y humorista. En ese entonces, ya James Bond era igual a cine de escapismo. Creo que es importante enfatizar de nuevo que Moore protagonizó 7 películas en un periodo de 12 años. Sus aventuras habían cautivado tanto a la generación que creció con ellas, que la audiencia entendía que las historias de 007 debían ser así. A pesar de que ya no tenían nada que ver con la visión original de Ian Fleming. Con Timothy Dalton tuvimos a un Bond traído de vuelta a sus raíces. Con un personaje más complejo, más oscuro e historias mucho más maduras y crudas. Por Dios, hasta en el aspecto físico y en sus facciones, Dalton es el actor que más se parece al personaje que Fleming describe. Ojos azules, cejas rectas, cabello negro con un mechón rebelde que cae sobre su frente, nariz larga y recta, barbilla firme. Timothy Dalton es el Bond de Ian Fleming. Pero a pesar de todo esto, la audiencia sintió que la llegada de Dalton fue un cambio muy brusco. Sus películas ya no eran simple entretenimiento palomitero como para que los padres pudieran llevar a sus hijos a verla. Sin saber que estas no estaban supuestas a ser películas familiares en primer lugar. Es increíble. Muchos aplauden a Daniel Craig por ser un Bond más oscuro, aterrizado a la realidad y más apegado a las novelas de Ian Fleming. Pero sin desmerecer el excelente trabajo de Daniel Craig, siendo justos, Timothy Dalton lo hizo primero. Es un Bond tan infravalorado que hasta me resulta triste. Algo me dice que no fue más aclamado porque el público no estaba listo para una visión tan madura del personaje. Dalton fue un Bond que estuvo adelantado a su época. Es una pena que al final solo terminará siendo dos películas. Estoy convencido de que si hubiésemos tenido más aventuras con él, el público lo recordaría con más cariño y respeto. Lamentablemente, una tercera película con Dalton nunca vio la luz del día. Las producciones de las cintas de 007 se vieron paralizadas debido a una disputa legal entre la casa productora Dimejack y el estudio de la MGM. La cual en ese momento había sido adquirida por Pathy Entertainment. El CEO de Pathy quiso vender los derechos de distribución sobre muchas de las propiedades de la MGM, incluyendo los derechos sobre 007. Algo con lo cual Dimejack no estaba para nada contenta. Y así inició un conflicto legal que mantuvo la franquicia en un estado criogénico por 6 años. Antes no se tardaba más de año y medio o dos años para tener otra película de James Bond en el cine. Pero en ese entonces, este era el periodo más largo que el cine había tenido sin aventuras de 007. Ya para cuando se acercaron a Dalton para que volviera como Bond, el actor sintió que ya había quemado esa etapa. Que Bond está supuesto a ser una figura dominante en pantalla y que él ya era demasiado viejo para el papel. Es irónico, a finales de los 60, Dalton rechazó el papel por ser demasiado joven. Ahora, a mediados de los 90, lo rechaza de nuevo por ser muy mayor. Pues para ese entonces ya estaba cerca de los 50 años de edad. Al final, decidió dejarle la puerta abierta para que un nuevo sucesor se encargara de continuar el legado del agente 007. Así es, tamas y caballeros. En el próximo capítulo de esta serie de reseñas, exploraremos juntos... La era de Pierce Brosnan. Considerada por mi generación como la era que revivió a la franquicia. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, en especial a quienes me apoyan desde Patreon, al comunicador Emil Mariani y a Cesar Santana del informe de James Bond. Suscríbanse, denle click al botón de la campana y síganme en las redes sociales para que no se pierdan de nada. También, si quieren aportar al crecimiento de este canal, me pueden apoyar desde Patreon por solo 2 dólares mensuales. Gracias y estén atentos a todo lo que vendrá próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!